Bien, este video es a modo de introducción en el plugin Grasshopper que se instala dentro de la aplicación Rhinoceros. En este caso vamos a trabajar con Rhinoceros 4 y luego de instalar Rhinoceros vamos a instalar el plugin. Para ello se cuenta con videos donde se explica paso por paso como instalar ya sea Rhinoceros o Grasshopper. Bien, cuando uno ingresa al entorno de Rhinoceros es esto lo que uno encuentra. Donde hay una barra de menú, barra de herramientas y visores. Debajo hay una serie de OSNAP o de control de captura de punto. Punto medio, cerca, intersección, perpendicular, tangente, cuadrante, etc. También tenemos para el modo ortogonal, modo planar, etc. Bien, para lo que nos interesa que es Grasshopper, para comenzar a hacer andar el plugin vamos a teclear la palabra Grasshopper. Cuando uno está tecleando, ingresando por teclado cada una de las letras que compone la palabra Grasshopper, Rhinoceros nos adelanta cuáles son las opciones posibles de encontrar a medida que uno va ingresando las palabras. En caso de coincidir con lo que nosotros queremos, bueno, damos un Enter o si no seleccionamos de la lista de opciones que nos brinda Rhinoceros. En este caso es Grasshopper, vamos a esperar un momento y va a aparecer la ventana. En este caso cerramos, en el caso mío, digamos cerramos la que aparece y este sería el entorno con el cual vamos a trabajar para Rhinoceros. Acá nos daba un mensaje de que hay una nueva versión de Grasshopper, pero por el momento vamos a trabajar con esta. Bien, para trabajar está la ventana Grasshopper y Rhinoceros. Vamos a trabajar con ambas ventanas a la vez, con el programa Rhinoceros y con el plugin Grasshopper. Generalmente lo primero que uno hace es ver, picar dos veces en la etiqueta perspectiva, presionando Shift y el botón derecho del mouse hacemos un pan, con la ruedita del mouse hacemos un acercamiento, un alejamiento, o directamente, solamente presionando el botón derecho del mouse vamos a orbitar la escena. Bien, eso es a modo de edición, vamos a necesitar ese tipo de control sobre Rhinoceros para ver los resultados que vamos obteniendo con Grasshopper. Bien, lo primero que vamos a notar en el caso de Grasshopper es cómo está organizada esta ventana. Una barra de título, una barra de menú, una serie de pestañas, donde hay un conjunto de opciones, de paneles, panel geometría, primitiva, especial, en el caso de parámetro, y si uno pica sobre cada una de las etiquetas de los paneles, vamos a ver un conjunto de opciones, en este caso estamos en la pestaña parámetros, y todos estos son parámetros que vamos a necesitar para producir un resultado concreto con Grasshopper. Tenemos una barra de herramienta del lienzo, que es este el lienzo, y una, digamos, una brújula que nos va a permitir orientarnos dentro de todo este lienzo, que es bastante amplio, cuanto uno quiera en realidad, y a medida que uno va ingresando parámetros o componentes, estos son componentes, vamos a ir necesitando de esta herramienta. Como decíamos, vamos a notar que por un lado vamos a trabajar con parámetros, observen que pico, y suelto el mouse, vuelvo a picar, y lo que acabo de hacer es, incorporar un parámetro dentro del lienzo de Grasshopper. Este, como podrán observar, tiene un color determinado, lo que vamos a ir notando a medida que vamos trabajando con Grasshopper, el significado que tiene cada uno de los colores, que nos van mostrando los íconos que vamos incorporando, ya sea parámetros, como este caso, o vamos a ver una superficie, una primitiva, una caja. Y observen acá lo que acabo de decir, este tiene un color naranja, y este tiene un color gris. Este es un componente, y este es un parámetro. Un parámetro almacena datos, y lo que hace un componente es procesar la información o datos que uno le va ingresando. Otro parámetro que vamos a usar mucho es este, un deslizador numérico o Number Slider. Vamos a borrar este, y observen que este ya tiene el color gris. ¿Por qué? Porque por defecto ya tiene asignado un valor. Vamos a deshacer el borrado, y este no tiene, está un parámetro de punto vacío, nos está diciendo. Y representa una colección de puntos en tres dimensiones, pero no tiene por momento nada. Si nosotros creamos un punto en Rino, acá está creado, y yo, botón derecho, lo selecciono al parámetro botón derecho, y voy a establecer un punto, voy y ya ha sido enlazado el punto. Observen que si yo selecciono, se pone verde, tanto el parámetro como el punto. Ahora, yo puedo trabajar, observen, voy a seleccionar el punto en Rhinoceros, y lo voy a congelar, lo voy a frisar, que no se vea. Y solamente me queda, ya, la marca del punto, que pertenece solamente a Grasshopper. Acá, si yo pico botón derecho, aparece, descongelo todo lo que estaba congelado, y yo puedo mover, y se va a posicionar, donde, si yo saco el modo ortogonal, se va a posicionar, donde yo, este, mueva, el cursor, arrastrando, el, el, el cursor del mouse, este, y, nuevamente voy a frisar, ocultar el objeto. Ahí está. Botón izquierdo del mouse, y oculto. Si dejo, dice mostrar, o sea, el botón derecho del mouse, muestra el botón izquierdo, oculta. Bien. Ahora, este, que era ante color naranja, es de color gris. Significa que ya tiene un valor, y, ha sido correctamente, inicializado. Bien. Por el momento, como decía, vamos a, vamos a trasladar esto a un costado, y, vamos a ver cómo trabaja, la caja. Observen que, ahí está lo mismo, se repite, que en el caso del punto, si yo selecciono la caja, se pone verde. Y también el icono este, que es un componente en este caso. Este componente, o los componentes generalmente, viene con, una serie de parámetros de entrada, un, núcleo de procesamiento, que hace algo, y, un parámetro de salida, o output, o salida. Vean, que acá hay dos B largas, no hay que confundir, uno es, un plano base, que está pidiendo, que, observen que es el que está en verde, por defecto, ya viene asignado, un plano, X, Y, que es el que aparece ahí. Luego, hay un, la necesidad de ingresar, una, una, una coordenada X, que por defecto, es 1, una coordenada Y, que también es 1, y una coordenada Z, que también es 1. Digamos, hay muchos, eh, eh, componentes, que ya vienen, inicializados por defecto, con un cierto valor. Y este, está devolviendo, una caja, que es la que estamos viendo, en el, visor perspectiva, de, eh, rinoceros. Bien, pero, con esto, solo, no puedo hacer, absolutamente, nada, sobre este objeto. Para ello, voy a tener que, cargar, o, enlazar, eh, ciertos valores, ciertos, parámetros, con cada uno, de los, eh, de los parámetros, de entrada, que tiene una caja, en este caso. Eh, un componente, puede tener, cualquier tipo, y cantidad, de parámetros, de entrada, y de salida. Veamos, entonces, este ejemplo. Vamos, a notar, que, este, como decíamos, es un deslizador numérico, que lo que hace, justamente, permitir, hacer variar, el valor, que almacena, el valor numérico, que almacena, dentro de él. Si yo quiero cambiar, el valor, tengo que hacer, doble clic, sobre el número, y por ejemplo, poner, este, ocho, y dar, ok. Eh, entonces, perdón, acá, vamos a poner un ocho, y vamos a dar, acá. Ah, bueno, algo está pasando, vamos a poner, tratar de poner, el valor, el máximo valor, en ocho, es otro modo, eh, ahí está, es otro modo, de hacer, lo mismo, este, lo que acabo de hacer, es picar dos veces, sobre la etiqueta slider, y aparece, justamente, esta ventana, que lo que me permite, es cambiar el nombre, por ejemplo, coordenada, x, eh, puedo cambiar, entre un número real, un número entero, un número par, o un número impar, puedo establecer, un mínimo, de un número mínimo, mínimo, y un, y un máximo, eh, y, este, puedo establecer, acá, el valor numérico, que yo quiero, con el cual yo quiero trabajar, por supuesto, también, la cantidad de dígitos, eh, observen acá, hay tres dígitos, yo puedo hacer variar, a dos, a uno, o, sin ningún dígito, después de la coma decimal, para este caso, vamos a dejar por defecto, en tres dígitos, eh, bien, entonces, ahora, tenemos, el parámetro, coordenada, x, para ingresar, como valor, al parámetro, de entrada, de la caja, pero, ¿cómo hacemos, para conectar, ambos, este, el, tanto el parámetro, como el, componente, yo, observe, como cambia, el, icono, del, eh, el mouse, me está diciendo, que, desde acá, puedo sacar, una flecha, y observen, como cambia, de una línea, de puntos, o de trazo, a una, a una línea, llena, eh, bien, como es, x, coordenada, x, vamos a ponerla, justamente, donde corresponde, en x, e inmediatamente, vemos, que es lo que ha ocurrido, eh, y tenemos, vamos a ir en planta, vamos a ver en planta, y tenemos, la coordenada, de coordenada, ocho, eh, hacia un lado, como hacia el otro, tanto en positivo, como en negativo, eso, es lo que hay que tener en cuenta, cuando, este, uno ingresa el valor, para una caja, veamos, eh, desde acá, vamos a ingresar un valor, por ejemplo, vamos a ingresar un valor máximo, de cuatro, eh, y vamos a notar, como ha cambiado, y, tiene, cuatro unidades, en positivo, o, en negativo, por supuesto, podemos hacer variar, eh, de cero, a cuatro, el valor, por supuesto, esto también, puedo hacer, control C, control V, corta, eh, o puedo hacer, editar, copiar, y pegar, distintos modos, de hacer lo mismo, tanto, en la edición, como, en el modelado, acá vamos a cambiar, vamos a poner, coordenada, y, vamos a poner, acá, coordenada, Z, y, vamos a ir, conectando, a cada uno, de ellos, de los parámetros, de entrada, vemos, como podemos, hacer variar, los parámetros, eh, si yo selecciono, como había, como había dicho recién, se pone verde, eh, y, eh, puedo hacer variar, también, el plano, eh, base, con el cual, este, podemos trabajar, bien, eh, vamos a dejar, un poquito, más adelante, esto, del tema, del plano base, y, eh, por supuesto, si uno quiere, esto es un prisma, esto, lo que estamos acá, perdón, vamos a borrar esto, esto, eh, en su totalidad, es una definición, una definición, de qué, de una familia, o una clase, eh, podría ser, eh, prisma, eh, porque yo puedo obtener infinitos prismas, eh, con, diferentes medidas, infinitas medidas, haciendo variar, estos parámetros, si yo, eh, quiero, por ejemplo, ir generando, las alternativas, de cada una de estas, si yo quiero seleccionar esto, no lo puedo seleccionar, ¿por qué? porque no, todavía no, no pertenece, al mundo, digamos así, de rinoceros, solamente, al mundo de Grasshopper, en este caso, es como si fuese una entidad, fantasma, todavía, no ha tomado, cuerpo, dentro, este, eh, dentro de rinoceros, si yo quiero, ir generando, por ejemplo, distintas alternativas, de prismas, voy a tener que seleccionar, la caja, botón derecho, y cocinar, eh, acá me va a dar la opción, en qué capa quiero, eh, este, doy acá, y lo que voy a obtener, justamente, acá, es, un, eh, un prisma, que ahora sí, lo puedo sombrear, cosas que no puedo hacerlo, con, el que pertenece, a, Grasshopper, puedo hacer variar, otros valores, nuevamente, bake, cocinar, y, generar, nuevas, alternativas, de prismas, esto que, este, estoy diciendo, puede valer, para cualquier objeto, que yo esté, o definición, que yo esté generando, en Grasshopper, eh, yo puedo tener, una cantidad, determinada, de, de instancias, porque cada una de estas, son instancias, obtenidas de esta familia, o clase, de edificio, instancias de edificio, puedo tener, eh, bien, eh, por supuesto, para desconectar esto, puedo, botón derecho sobre la I, y desconectar, coordenada I, botón derecho, desconectar, coordenada Z, puedo seleccionar, y mover, eh, como cualquier, eh, para uno que ha trabajado, ya sea en Corel, en AutoCAD, en 3D Studio, el sistema, de selección, es también, por, ventana, cuando toco, completamente, la entidad, si yo, observen que si yo, no toco completamente, eh, en este caso, el parámetro, no queda seleccionado, tengo que tocarlo completamente, pero si yo, en modo crossing, cruzar, solamente lo toco, a cualquier parte, se selecciona, eh, esto ya, más o menos, ya lo tienen que conocer, bien, yo, puedo tener ahora, la familia, de, cubos, al dar el mismo valor, en X, Y, Z, lo que yo estoy obteniendo, es una familia, de cubos, con distintas dimensiones, eh, yo también puedo ir, generando, instancias, de cubos, eh, eh, puedo, este, trabajar, este, con, eh, otros valores, con otro, otro modo de ingresar valores, ya vamos a ver, vamos a desconectar esto, vamos a borrar esto, o lo vamos a cobrar a un costado, yo puedo ingresar valores acá, mediante un panel, eh, estos recuerden que son todos parámetros, de los cuales yo puedo ingresar un valor, doble clic, y pongo por ejemplo, valor 5, eh, entonces ahora, yo le pongo a Z5, también puedo, este, ingresar, doble clic, observe, un doble clic, en el lienzo, en un lugar vacío, puedo ingresar, a una ventana de búsqueda, por ejemplo, yo puedo poner num, y puedo obtener, este, que representa una colección, de, punto flotante, de doble precisión, eh, y, hacer doble clic, perdón, este acá, es botón derecho, y establecer un valor, por ejemplo, 10, y acepto el valor, puedo cambiarle, por supuesto, eh, el, ponerle el número, para que yo sepa, reconozca que es, el número 10, que está almacenado, puedo cambiar, en este caso, la dimensión del panel, para, ser más cómodo, y ahora, al 10, perdón, al 10 este, lo vamos a ingresar, como un valor, de i, eh, y ahí, ya, es otro modo, de, este, asignarle, un valor numérico, a un, este, componente, eh, en cuanto, por ejemplo, a, al, plano base, yo, en este caso, he dejado por defecto, el plano, X, Y, que es, el que, tiene, asign, ustedes van a ver, el color verde, el plano, que es, el que está acá, eh, este plano, yo puedo poner otro plano, y posicionar, de, de distinta, manera, la caja, voy a borrar, por el momento, estas, observen, que no puedo seleccionar, el fantasma, este, que pertenece, a, Grasshopper, voy a borrar, y, eh, voy a poner, otro, plano, y van a ver, cómo va a variar, la, este, posición, de, eh, de este prisma, con respecto, al nuevo plano, para poner un nuevo plano, voy a picar en, en el, lienzo, doble clic, y voy a poner, X, por ejemplo, acá está, plano XZ, y observen, que, si yo selecciono el plano XZ, se ha seleccionado, se ha posicionado, y seleccionado, a la vez, en el origen, eh, observen, que está posicionado, en el origen, en 0, 0, 0, y, ahora voy a usar, este plano base, y observen, que lo que ha ocurrido, acá, se ha posicionado, como si fuese, que, eh, el plano, XZ, Z, está, eh, en este caso, lo ha posicionado, XZ, acá, en este sentido, eh, está X, está Y, y Z, en este sentido, pero, está trabajando, XZ, con respecto, al, del, al sistema, coordenada global, que es, es este, que viene por defecto, eh, bien, si yo, por ejemplo, eh, puedo, deshabilitar esto, se me va a producir, un, eh, cuando está, en modo naranja, es una advertencia, eh, es una advertencia, y lo que ha ocurrido, es que, estoy dejando de pasar, este, el flujo de datos, estoy evitando, habilito, y puedo, habilitar, eh, dejar pasar nuevamente, el flujo de datos, si yo selecciono, botón derecho, y, eh, pico sobre preview, lo que va a hacer, es, eh, no mostrarme, la vista previa, del plano, eh, observen ahí, como aparece el plano, lo mismo puedo hacer con la caja, quitar la vista previa de la caja, o mostrarla, bien, esto, en cuanto a, eh, cómo, eh, generar algo en el lienzo, y observen, si yo, por ejemplo, muevo, el lienzo, que es lo que está ocurriendo, con, este, eh, con este icono, eh, esta brújula, me está apuntando, hacia un determinado lugar, indicándome que, hay información, y observen, acá hay, un montículo, y acá hay otro, donde me está, diciendo que hay, información, y acá hay, información, me está más o menos, dando una amplitud, de cómo se distribuye, eh, toda la información, que yo voy incorporando al lienzo, bien, ahora, volviendo, a lo que es, eh, la ventana, de grasshopper, ya hemos trabajado, con parámetros, y hemos trabajado, con superficie, primitiva, bien, entonces, hagamos un recorrido, eh, un breve recorrido, sobre cada una, de las pestañas, habíamos dicho, que esta es la pestaña, de parámetros, donde hay, una serie, de parámetros, eh, que, este, puede uno acceder, esta es una parte, nada más, picando sobre, la etiqueta, de cada una, de las, eh, de los paneles, de estos, aparecen, todo lo que, hay, dentro de cada uno de ellos, eh, en este caso, son parámetros, acá, cuando selecciono, la pestaña, mat, que es matemática, tengo, paneles, de, operaciones, booleanas, dominio, donde hay, una serie de dominios, bordes, etc, operadores, de suma, de multiplicación, división, sustracción, negativo, elevar a, a una determinada potencia, etc, tengo, eh, polinomios, eh, tengo una serie de scripts, que esto lo vamos a dejar, eh, esto, acá ya hace falta programación, ya sea, en Visual Basic, o, en otro programa, como es, el, eh, el script este, c.net, después tenemos trigonometría, coseno, seno, perdón, este, seno, tangente, tenemos unas utilidades, eh, que es, eh, máximo, mínimo, redondeo, etc, eh, si vamos, a esta pestaña, sets, es conjunto, y acá hay una serie, de listas, acá hay, secuencias, eh, que la secuencia es, por ejemplo, estas series, este, esto es manejar, eh, una lista, de una, una lista, cambiar el orden de la lista, por, tengo conjunto, crear un conjunto, establecer una diferencia, etc, etc, tengo una cadena de texto, para manejar, cadena de textos, eh, y esto, es, eh, para trabajar con árboles, un árbol, en este caso, es una lista, dentro de otra lista, una lista, es una secuencia, de elementos, generalmente, eh, números, eh, que tiene un determinado orden, eh, una cierta cantidad, que está ordenada, bien, también, si vamos a la pestaña vector, tenemos, bueno, acá una serie de, de, de modos de ver, digamos, colores, tenemos, tenemos grilla, planos, el manejo de plano, esto es muy importante, puntos, muy importante, y vectores, esto es también, muy, muy importante, eh, para hacer, generalmente, desplazamiento, o transformaciones, rotaciones, etc, bien, tenemos, en la pestaña curva, tenemos, para analizar, eh, obtener el centro, los puntos de control, la longitud, etc, etc, también acá, para obtener un contorno, dividir una curva, en este caso, tenemos las primitivas, de una curva, como círculo, como elipse, o rectángulo, también tenemos líneas, eh, polígonos, este, polígonos, en este caso, tenemos una spline, eh, acá está, las polilíneas, por ejemplo, una curva, y por último, tenemos una serie, de utilidades, como es, separar una curva, invertir, eh, el orden en que se ha dibujado, una curva, eh, hacer un filet, una distancia controlada, un fileteado controlado por distancia, un offset, etc, proyectar algo, este, después tenemos superficies, donde hay una serie de análisis, eh, sacar los componentes, de una caja, sacar, las caras, eh, bueno, hay una serie de valores, de, perdón, de componentes, que lo vamos a ir viendo, este, a medida que vamos avanzando, luego tengo unas formas libres, como ya, para aquel que ha trabajado con 3D Studio, como ser loft, suite 2, suite 1, superficie revolución, aristas, eh, superficie por arista, luego hay una serie de primitivas, eh, cajas, cono, cilindro, esfera, etc, y una serie de utilidades, como dividir una superficie, eh, separar, este, por marco, o cuadros, digamos, de la superficie, como está conformada, los bordes, etc. Luego tenemos una malla, también hay análisis, una primitiva, donde hay una caja por malla, un plano por malla, una esfera conformada por malla, eh, también tenemos, eh, una forma, una manera de establecer un plano, por ejemplo, con triangulación, donde, por ejemplo, algo muy usado últimamente, son las boronoi, eh, que es un diagrama planar, que nos permite, este, conformar, una, eh, una, un plano, eh, dividido, por curvas boronoi, eh, mediante una colección de puntos, que nosotros vamos, vamos, este, ingresando, por ejemplo, por, mediante Rino, eh, hay una colección de puntos, que nosotros vamos, con el botón derecho, vamos estableciendo, una serie de puntos, eh, y, este, luego, vamos a boronoi, y, vamos a establecer un conjunto, múltiples puntos, eh, y, vamos a seleccionar, y ya me da, la, este, las curvas, o, los, si, curvas boronoi, para generalizar, eh, bien, eh, vamos a hacer, este, vamos a, eh, continuar, entonces, tenemos acá, una serie de, metabolas, etc, eh, proximidades, establecidas en dos dimensiones, en tres dimensiones, proximidades, punto, eh, también tenemos, una, una, un conjunto de utilidades, eh, para editar, eh, todo lo que corresponde a malla, después tenemos, eh, la pestaña intersección, donde podemos establecer, este, contorno, una, eh, resuelve la intersección, el evento, para una línea y un plano, por ejemplo, la malla y un plano, etc, etc, luego tenemos, eh, en este caso, intersección, eh, resuelve, dice, la intersección del evento para dos curvas, etc, toda una serie de, de herramientas, componentes, para realizar, o obtener intersecciones, por región, o, en este caso, por ejemplo, eh, muy parecido a las operaciones booleanas, pero, este, gráficamente, tenemos las transformaciones, que son afines, escala, este, etc, proyectar, las euclidianas, que es espejo, mover, orientar, rotar, en 3D, con respecto a un eje, hacer un morfing, eh, una deformación, y una serie de, este, de, eh, de utilidades, y por último, es este, esta pestaña, que no vamos a ver, en este caso, o si no, vamos a dar una pequeña introducción, que lo que nos va a permitir, es, trabajar con fuerzas, y con planos, eh, y aplicarle, justamente, una serie de, modificadores, eh, o componentes, que van a permitir, hacer estiramientos, este, deformaciones dinámicas, o establecer, en lo que se llama, algoritmos, este, evolucionistas, que, lo que permite, es, eh, que una gráfica, evolucione, hasta un determinado estadio, que uno pone, como objetivo de llegada, lo vamos a dejar a eso, por el momento, bien, eh, en el próximo video, vamos a seguir, profundizando, lo que corresponde, al tema, de creación, y edición, de entidades, dentro de Grasshopper, y de Rhinoceros.